Dime la guitarra que voy a tocar Todas las mañanas me quedo en el bar Soy como el centauro tirando en el fango En la noche dura del frío nevado Toda la locura te puede pegar Con mi lentadura rompo todo el brazo No tengo ganas de decirte quien soy Soy horrible No tengo ganas de decirte quien soy No tengo ganas de decirte quien soy No soy horrible No tengo ganas de decirte quien soy No soy horrible Soy un pueblo abriento No puedo parar Tus cordas se doblan La voy a tocar Siento que le baño Todo suena extraño No tengo ganas de decirte quien soy Soy horrible No tengo ganas de decirte quien soy Yo soy horrible Uno crítico que puede pegar No tengo ganas de decirte quien soy No tengo ganas de decirte quien soy Gracias.